Más información, frena a los abusivos de Infonavit y es que en Ciudad Victoria, a consecuencia del acoso de los que son víctimas cientos de trabajadores por despachos externos de abogados, ya son contratados por el Infonavit. A consecuencia del acoso de que son víctimas cientos de trabajadores por despachos externos de abogados contratados por el Infonavit para el cobro de los créditos, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos tuvo que convenir con esta institución en que cualquier obrero croquista que tenga una deuda lo trate directamente con la dependencia y no que sea turnado a estos grupos litigantes. Luis Terán Trujillo, coordinador estatal de la Croc, aceptó que la relación entre este organismo ha ido mejorando al establecerse acuerdos sobre la forma en que se trabaja en el apoyo a los trabajadores. En el tema de los créditos, se está solicitando no involucrar estos despachos de abogados externos para la cobranza de deudos, toda vez que se emplean sistemas, son demasiado molestos para las familias de los trabajadores. Indicó que hace cuatro años se tenía un convenio con Infonavit, se comprometía si había cualquier situación de un crédito que estuviera ya en un despacho de abogados, regresarlo a la institución y tratarlo directamente y no podían de ninguna manera quitarle el crédito al trabajador. Ahora se está haciendo a nivel nacional para todo tipo de personas. Enfatizó que a nadie le pudiese quitar su vivienda, siempre y cuando llegue a un arreglo directo con Infonavit favorable para ambas partes, tomando en cuenta la disposición. Reconoció que hay muchas quejas sobre el cobro que hacen los despachos de abogados a trabajadores que tienen deudas con el Infonavit. Sin embargo, aclaró la CROC que se apega al convenio que se tiene desde hace cuatro años. Refirió que entre los planteamientos que se han hecho, destacan casas de más de 55 metros cuadrados de construcción, trámites directos sin que haya un collataje y los créditos para trabajadores que no tarden más de 45 días en entregarlo, cuando éste esté cumpliendo con sus requisitos.